¿Ya vas a tener que...? A ver... Sí, sí, normal, normal. Ya, ok. Ya está ahí, ya. Media cara, media cara. Diego Parrenio. Diego Parrenio. ¿Cuál es tu personaje para que el público lo sepa? Es Arles de Saint Seiya. Ok, este, Arles de Saint Seiya. Dime, ¿cuánto tiempo te ha tomado de nacer todo este excelente mistrato? Tres meses. Tres meses. Aproximadamente tres meses. ¿Qué material has utilizado para que puedas hacer todo este tipo de cosas? Microporoso. ¿Microporoso? Microporoso, ok. Dime la parte más difícil. Yo veo que casi todo es difícil hacerlo. El casco. El casco es lo más difícil. Más difícil fue el casco. Está excelente, entonces. Dime, ¿cuál es otro personaje que tú en el futuro quieras hacer? Me gustaría hacer el L.01 de el señor Genesis Evangelio. Ahí está. Dice que en el futuro quiere ser uno de los Evas. El Eva 01, entonces. Neva Genesis Evangelio. Interesante. Entonces, fuertes aplausos a nuestro siguiente participante, por favor. que ha venido Diego de Arles. Ahí está. Suave.